Bueno, el general Roca es uno de los fundadores de la Argentina, ¿no? Roca es un genocida. Una figura muy poderosa. Un aristócrata. Manejó la Argentina casi 30 años, siendo presidente o no. La Patagonia la tenemos gracias a Roca. Gracias a Roca. La campaña del desierto. Se salvó la crisis financiera en los años 90. Hizo la ley de educación común. Se hizo una enorme mirada a la pública. Se creó un Estado nacional. Se creó una moneda estable. El moralismo argumento, señores, no habría que ser tan malo. Y hablar de Hitler, hablar solamente del holocausto, del racismo, de los campos de concentración. Porque dentro de todo Hitler hizo las autopistas en Alemania. Hizo el auto popular, el Volkswagen. Por una de vacaciones para los obreros en el Mar del Norte. Testimonios por orden de aparición. Mariana Grotona. Osvaldo Ayer. Félix Luna. En el caso de Roca lo que uno destaca como hecho principal es la figura histórica más vinculada a la consolidación de un orden político, de un orden social y de un orden económico. Porque fue el militar modélico para la represión. No solamente participan en el genocidio a los habitantes originarios dueños de la tierra, sino que además se aplica las primeras represiones contra los obreros, la ley de residencia. La 41-44 realmente es de una perversidad increíble. A los obreros extranjeros que son acusados de anarquistas por la policía. Bastaba una acusación nomás para expulsarlo al país de origen. La mujer y los niños quedaban acá. Y que era, durante su presidencia se produce la primera gran represión a los trabajadores en la huelga general del año 1901, ¿no? También ofina Miguel Maceo y Felipe Piña. A nadie se le ocurrió en 1837 que era un genocida, como se le llevaba a decir. Me parece o de mala fe o infantil. Retrotraer valores. Retrotraer valores. Creo que la historia tiene sentido únicamente resignificándola, teniendo en cuenta los valores y el imaginario de la época, cosa que el autor Rondona en general no hace. Retrotraer valores. Se la pasa citando a Stuart Mill, a Dan Esquiel para justificar el autoritarismo. Me parece realmente increíble que una persona que vive de la ideología cuestione la ideología, ¿no? Los indígenas se los presenta con una luz favorable. Eran malones. Mataban a los hombres y se llevaban cautivas a las mujeres. Y la hacienda se la llevaban a Chile. Trabajaban objetivamente para Chile. Eran chilenos. Y en ese momento la Patagonia, ¿era una pretensión de Chile? No es cierto. No se llevaban las vacas a Chile. Ellos son mapuches. No son ni argentinos ni chiles. Ellos se llevaban las vacas al lugar donde iban a invernar. El tema de los campos. Los campos en esa época no valían nada. Y no tenían para pagar los sueldos. Ustedes les pagaron con campos. Es como si hoy usted pagara con algo que les sobra. Y que después resulta valiosísimo. Es mentira. Absolutamente falso. Soldados argentinos estaban en Arapos. Sin recibir su paga y mal vestidos y mal armados. Y el premio que se le daba a los soldados. Que era, por ejemplo, terminada la conquista a 200 hectáreas. El pobre soldado que hacía tres años que no cobraba su sueldo. No tenía más remedio que venderla por monedas al coronel. Y así fue como se fueron generando los grandes latifundios. La idea del proyecto es, en primer lugar, sacar este monumento. De este lugar tan importante de la ciudad. Por lo que significa roca. Y a partir de allí tratar de hacer lo mismo con otras estatuas. Y con otros nombres de calles, lugares, localidades. Cambiar iconografías. En realidad vinculadas a genocidios. Vinculadas al poder. No, yo estoy en contra de eso. Es muy pasionante. Primero parece que es una minoría de minorías. La que está ahí de eso no representa nada. Y segundo, que por razones de felicidad. No se pueden estar desgambiando el nombre de lugares públicos. Hay que volver a la toponimia original. Redescubriendo nombres fantásticos vinculados a la poesía. Que son los nombres pueblos originarios de casi todo el mundo. Y dejar de bautizar lugares con nombres de militares. Que es una maldita costumbre nacional. No tenemos que tener una memoria más positiva de lo que hemos hecho en la historia. Y si no, cada generación destruye la anterior. Que es lo que hacemos nosotros. Y cada presidente mete preso la anterior. Y cada generación cuestiona lo que hizo la anterior. No es la manera de desconstruir una nación, ¿no? Hay calles que se llaman Uriburu. Un puente se llama Uriburu. Una calle se llama Ramón y el Falcón. Es decir, probablemente, dice Osvaldo, dentro de muchos años alguna calle llame Videla. Sí, sí, sí. ¿Se llama Videla? Sí, sí.